Bueno, la urología infantil es, explicándolo así a grosso modo, es la urología en sí, o sea, la especialidad que trata las enfermedades de las vías urinarias y del aparato genital masculino, trasladado a la población pediátrica, ¿bien? Que comprende generalmente entre los 0 y los 14 años, o entre los 6 y los 16 años, eso es un poco variable. Así que bueno, a través de un grupo de jóvenes urologos que están ya instalados en la ciudad, y gracias a quienes, bueno, me contactaron y me hicieron la propuesta de venir a brindarles, digamos, la posibilidad de la atención de una especialidad que es, digamos, hay poca cantidad de profesionales, es una especialidad chiquita, pero que está muy concentrada, o sea, está muy concentrada básicamente en Buenos Aires, y en Rosario, en las grandes ciudades. Es muy importante el aporte, digamos, o sea, que no el aporte, sino que los pediatras de los pacientes sepan que existe primero, o sea, la especialidad, o sea, que el mensaje también es para conocer y para que los pediatras sepan que tienen un lugar para hacer la derivación. Generalmente las consultas tienen que ver con trastornos que son, se llaman malformativos, o sea, desde que se forma la vida urinaria o los genitales tienen defecto del desarrollo. Después, otro motivo de consulta muy frecuente son las infecciones urinarias y los trastornos de continencia urinaria, son, digamos, globalmente lo más frecuente que acude a la consulta. O sea, muchos tratamos de tener conductas muy conservadoras por lo general, pero bueno, sí la patología que termina acudiendo al urolio infantil, y que generalmente el pediatra es como que se ha desbordado porque no lo puede manejar, son los pacientes quirúrgicos, o sea, que tiene una parte quirúrgica, pero no es todo quirúrgico, digamos.